Voy a seguir por este día un poquito más en español, argentino, dicen algunos. La base de datos del virus ha sido actualizada. Me pone de la cabeza el abast con lo que se tarda. Pero es una maravilla de software, pero sinceramente me pone de la cabeza. Perdón. Así se supone que iba a empezar, o tenía que decir, tenía la mente virginal y demostró su psicosis. O iba a decir, ¿por qué íbamos a hacer lo que se suponía con sus patrones psicópatas? Vas a ver que se baja ahí y vuelve al lugar donde fue antes. ¿Cómo se suponía que iba a empezar? Evangelistas adivinas y brujas adivinas degeneradas de la corporación Kirchner de brujos. Psicópatas, asesinos, criminales, lesumanidad, ladrones, falsificadores, mentirosos, criminales, enfermitas. Díboras, secta de prostitutas y sodomitas y pedófilos y de generación enferma. ¿Cómo se suponía que iba a empezar este video para controlar? ¿Qué se suponía que iba a decir de supuesta psicopatía y de supuesta degeneración de todos ustedes y sus miembros degenerados que juegan a señores tras enfermar, abducir, reventar, corromper, prostituir, reventar, suprimir, dañar y poner toda degeneración de invento y armado para destruir toda gente que les pone lo que son y que les pone los cachos en el infierno donde tienen que ir? Bueno, entre medio de todo esto también tenía que empezar diciendo me quiso hacer un golpe de estado, es un loco muy peligroso y tenemos que tener cuidado. Cristina Fernández de Kirchner, autora de este dicho en el día de hoy, diciendo que lo internen y que terminen con este. Pero no fue todo, supuestamente también iba a empezar diciendo no sean problema, de todas maneras lo van a internar hasta que el juzgado lo detenga y haga lo que tenga que hacer. O iba a tener que decir ¡Ay, el pelado degenerado sodomita de la 40 sigue trabajando porque empezó con la situación de la ley del arrepentido! Se arrepintió y está todo bien, no pasó nada. Sigue trabajando porque se arrepintió de ser un pedófilo, un violador, un asesino, un degenerado, un chorro, un falsificador, un mentiroso, un organizador de criminales, prejuicioso, perjuicioso, mentiroso, disfamador, abominable, leshumanidad, cómplice, degenerado, maldito. Y todos los demás. ¿Cómo se suponía que tenía que empezar? A ver. Buenos Aires, estamos en abril 22, 2014. Son las 1.25 de la tarde, 13.25. Y estamos un poquito en español y sigue la persecución de las prostitutas de Babilonia evangelistas diciendo toda la degeneración que inventan y avisamos a los juzgados y les dijimos la estrategia que era mejor que hacer y la Presidenta de la República estuvo de acuerdo y también la Policía Federal. Nosotros sabemos quién este es y qué es lo que está haciendo, pero delirio y tengo que ser internado. Pero también la Junta Vecinal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es en todos los barrios y aún en el suburbano y todos los punteros degeneraditos que atienden los negocios de la marca, del tráfico de niños, del tráfico de homicidio en primer grado con venta de órganos, del tráfico de personas, prostitución, destrucción, del tráfico médico, de supresión de personas bajo título de enfermedad mental, abducción y desaparición de personas, de la Policía Federal Argentina y Fuerzas Armadas, la Metropolitana y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cuerpo Médico Forense y todo el oficialismo, punteros del Gobierno de la Ciudad y de todos los barrios porteños y del suburbano, punteros argentinos, que con un poquito de marca, negocios de la marca, negocios de todo esto, un poquito de degeneración, puestitos de poder de todo parásito degenerado de ellos y de todo comercio y de toda centralización de poder de manejo de un poquito de guita, monedas en el bolsillo y siendo miserable degenerado, cada uno de ellos, ellos dicen cualquier cosa y dicen, ay sí, total, ya lo van a internar, el juzgado lo va a detener y va a hacerse lo que sí tiene que hacer, tenemos una causa de muchos años con él y la Policía Federal, nosotros somos superiores, ¿qué te pensás que somos nosotros? Actuamos por ley y por justicia, es nuestra ley, nosotros sabemos lo que hacemos, no me cabe ninguna duda que sabes lo que haces, parásito bastardo. Perdón, esta mañana me levanté en una forma muy exuberantemente clara, enterándome de ciertos términos y cuando me enteré de ciertas cosas, lo primero que atiné a hacer fue, mente virginal se levantó psicótico y empezó a decir todas las cosas del delirio de los degenerados, estos que se creen salud mental, que fueron echados del cuerpo médico forense de la nación diciendo, desalojen el edificio, ustedes no son más médicos, y esta maldita enferma psicópata criminal genocida, creída de presidente de la nación, ocupas del poder, tras hacerle su humanidad para permanecer, diciendo, permanecen porque sirven a la patria, todo degenerado, abominable, parásito, miserable, infarmo, hijo de una gran puta, sirve a la patria. Eso es la patria de ella. Al resto, hay que sirven para algo bueno, lo que sirve para algo bueno de ella es la degeneración que es, y todos sus expertos. Pero bueno, supuestamente también tenía que empezar con, ¿viste que te dijimos? Lo sabe todo y lo adivina todo el tiempo, o si no, ¡ay! Estuvo toda la mañana, porque toda la mañana dio vueltas, y desde la mañana temprano lo pusimos preso y se nos escapó. Lo tenemos que detener. Y en medio de todo esto, no solamente esto, supuestamente, ¡ay! porque la Policía Federal tiene la razón, y los de la Junta Vecinal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, y de repente resulta que, estuvo toda la mañana yendo y viniendo, totalmente drogado, totalmente haciendo escándalo, a los gritos en el medio de la calle, robándole a la gente y buscando tipos con quien acostarse, prostituirse. Ya lo van a detener el juzgado, ya lo va a arrestar, no se hagan problemas, ya lo van a internar de todas formas. Entonces, en medio de todo esto, resulta que también, mis vecinos, conocen de lo que estos degenerados me hacen, y ninguno se acerca a mi madre para decirle a mi madre lo que en realidad se me está haciendo, se nos hace y se dice, conociendo los vecinos, que ni mi madre ni yo somos lo que estos dicen. Delira todo el tiempo, déjalo, está todo bien. El juzgado se encarga, la ley se encarga, el gobierno se va a encargar. Somos decentes, actuamos por ley, somos derechos y humanos, como todo sodomita, degenerado, infame, como toda prostituta de ellos. ¿Sí? Así, decentes y humanos. Y perdón a Amia, perdón Israel, perdón gente decente, perdón mis amigos, perdón a Donay primero, los términos que en esta mañana y la forma que me puse, como le estuve diciendo a algunos, en mi supuesto delirio, mientras las evangélicas prostitutas en la parada del colectivo, metasopuestos, patrones de repetición psicopática, se baja en Plaza Flores, vas a ver y se toma el 92. Y diciendo, mejor bájate acá, porque hay problemas en aquel lugar, no bajes por ahí. Pero no, es todo delirio. Y es psicópata, viste, repite, es un psicópata, se hace la cabeza y va al mismo lugar, generando fortalezas. Y nosotros sabemos quién este es y le tenemos que hacer la guerra por eso mejor. La estrategia para los jueces y para la policía federal y para el gobierno, agarran primero a todos sus amigos en quienes se fortalece, con quienes opera, con quienes hace toda esa obra de artimañas, de espíritus que no son de Dios y fuera de eso, después lo agarran a él, es lo mejor. Y ya lo tenemos, lo controlamos y vamos a construir la patria para Cristo. Y se atreven a decir, por supuesto, entonces en medio de todo esto mi supuesto delirio se convierte, perdón mi gente y perdón toda víctima, todo inocente, todo esforzado, por toda esta lacra abominable de degeneración que de alguna manera en el momento menos deseado y en la obra menos esperada y en la condición menos querida a la realidad de lo que se sufre todos los días, uno es puesto en la escena de la reacción como reaccionario de la mierda maldita que son y exponiéndolos y diciendo somos superiores, operamos por ley, ¿qué te pensás que somos nosotros? Nosotros ocupamos nuestro lugar, te entrenaste muy bien ratita sodomita para mostrar un esquema de un supuesto comportamiento para que la población quede controlada y tranquila de que nada pase de que es todo lo que vos vendés y armás con todo tu criminal, tu psicópata, tu narco, tu degenerado, tu prostituto, tu ramera y tu enferma maldita organización de criminales enfermitos hijos de una gran puta como vos. ¿Sabés Policía Federal? Eso es lo que sos y así morís. Gracias a Dios. En medio de todo esto, este se sigue con el circo, desaparecieron 2.392 personas más, supuestamente todos presos, pero en realidad lo que está sucediendo mucho es bajo violación, se está destruyendo gente, se están destruyendo familias enteras, todavía embarazadas bajo violación masiva. Degeneración, pero no, es todo delirio, es toda enfermedad. Y hace lo que nosotros decimos, si los punteros, degeneraditos, psicópatas, las prostitutitas, parritas estas, enfermas, ¡ay, el juzgado ya lo va a detener! No te hagas problema, está todo en causa. Tenemos una causa enorme, pero primero desaparece a todos los suyos para que nadie pueda decir ninguna verdad y no puedan decir lo que está pasando y lo que hacemos. Después blanco, es pan comido, siempre fue lo mismo. Pero ¿cuánto me das? Acomodame bien y yo digo todo lo que quieras. Hacemos todo el negocio. Todos los barrios de Buenos Aires, todos los barrios del Conurbano, toda la nación, inclusive afuera, todos hablando de esto, supuestamente enfermo psicópata y supuestamente estuve buscando a quien robar y robándole a la gente, delirando en la calle porque no tomo medicación. Virginal, psicópata, te lo dije, es psicótico, mira lo que dijo y mira lo que hizo. Yo les digo esto y me pidieron por favor que lo expresara y que lo dejara en claro. La oficina Liaison en New York de la Corte Criminal Internacional está al tanto de todo esto ya. Con todas las evidencias y todos los elementos trabajaron bien. La oficina Liaison dice la prostituta esta que se quiere presidenta que conspira en contra del gobierno y que hace daños al gobierno y que usa un supuesto enfermo delirante ruin bajo como yo para hacer toda la degeneración que hace supuestamente ayer le quise hacer un golpe de estado. Está haciéndole esa humanidad desde que asumió la prostituta esta y haciendo todo circo de degeneración y supresión de gente para mantener como hizo en Santa Cruz. Siempre fue la misma rata enferma y así la vamos a cazar. En medio de todo esto la realidad es qué hacemos nosotros en la verdad de lo que se sufre en esta tierra y en todo el mundo. la reina del cielo de Lucifer vamos a hacer una cosa oficina Liaison New York cualquiera que se comunique el que no se puede comunicar es porque los están bloqueando ninguno se nos escape dijeron esta madrugada nos está quitando se nos están escapando los que tenemos que gar violar y matar que no se escape ninguno ninguno se va a hacer la nación. El juzgado ya va a actuar ya lo van a cazar no te hagas problema punterito degenerado matoncito enfermito tratás con la merca enfermás reventás degenerás corrompes gente y haces negocio de eso y con toda esta lacra de mierda así vas a morir hijo de una gran perra. Y en medio de toda esta realidad encima el consejo vecinal de la ciudad de Buenos Aires tienen todas las razones lo que los señores jefes de policía dicen y lo que la señora presidenta está mostrando pero nosotras tenemos cosas más importantes hombre ¿qué me venís a decir acá? ¿no te das cuenta que soy la presidenta de la nación? Pero internenlo porque estamos hartos no vamos a tolerar una cosa más así cosas más importantes del IRA por favor oficina Liason Corte Criminal Internacional New York telediscado de Estados Unidos este número especial 743 524 38182 extensión 4 cualquiera que se puede comunicar acá o mandar un mail a liasonoffice.newyork arroba icc guión del medio cpi.int van a informarse claramente seguramente la corte criminal internacional en medio de todo este hack y de generaciones para tratar de ponerlo todo como delirio mentira y atentado en contra del gobierno y atentado y conspirar en contra de la nación argentina en contra de la patria les van a poner en aviso en claridad de lo que les humanidades hace en esta maldita nación y en toda esta degeneración de lacran farmos que estuvieron permanentemente durante todos estos últimos 11 años haciendo les humanidades les humanidades reventando y enfermando a la gente y soportando y ayudando y siendo cómplices de toda forma de violación masiva tras secuestro bajo invento jurídico de los kirchner y de toda degeneración del ejército argentino permanentemente y ahí se van a enterar de todo y van a conocer quién en realidad soy yo y qué es lo que en realidad está pasando mientras esta perra enferma se la pasa haciendo organización de degenerados y de criminales y de psicópatas para poner las cosas como necesitan lo siento por los términos y lo siento por la expresión no es lo que yo soy ni cómo en realidad soy la denigración y la mancillación de muchos años hace que uno sea un reaccionario por momentos y querer mandar a la rep que los recontraparió a todos estos degenerados es lo que muchas veces se hace y lo que pasa pero la realidad es que es lo que somos el esquema de todos estos degenerados inventando lo que inventan para lograr lo que hacen veamos un poquito liaison office oficina liaison corte criminal internacional New York veamos la verdad estamos a las 13.36 de Buenos Aires soy Alejandro María Blanco Rademí y hoy es este abril 22 2014 ¿de acuerdo? estoy en el mismo lugar que ayer mi supuesto patrón psicópata levanto fortalezas del diablo y genero manipulaciones y hago daños a todos no se dan una cosa de locos un hockes pockes en todo el mundo desde Buenos Aires tiene que ser la bestia el delirio evangélico enfermo de todos los tiempos por favor cuidado gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.